Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Buenos días, oyentes de Solar Estéreo, bienvenidos a las noticias del martes 28 de febrero de 2023. Con Solar FM Estéreo, la radio comunitaria de Cimitarra y el Magdalena Medio, damos inicio a la información local, departamental, nacional e internacional, en un día como hoy 28 de febrero de 2023, último día del mes. Les acompañamos en la dirección general del señor Roque Luis Olaya, en la lectura de noticias. José Barrera. Y Marta López. Buenos días, José, ¿cómo amaneció? Buenos días, Martica. Bien, gracias a Dios Todopoderoso. Extender el saludo a cada uno de los cimitarreños. Muy dispuestos hoy aquí, en la mejor, en Solar 107.7, para llevarle lo mejor en noticias. Saludo de buenos días a nuestra audiencia de Facebook Live. Una feliz mañana a los amigos que nos venían acompañando a las 24 horas a través de www.solarfm.com.co y ahora en la 107.7. El pico y placa para Bucaramanga hoy. Para el día de hoy, Martica, mis amigos transportadores, conductores, placas terminadas en 3 y 4. El día de hoy, terminadas en 3 y 4, restricción en la Ciudad Bonita. Para doña Yolanda Molina, muy buenos días. Para Héctor Manuel López Vita, una feliz mañana, mi gente de Barranquilla. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Amén. Buen día. Prosperidad, éxito y buen día desde Barranquilla. Para todos los oyentes de Solar, don Héctor Manuel López Vita. Bueno, también para la señora Blanca López. Buenos días, bendiciones, un abrazo grande desde Bogotá. Feliz martes para todos, igualmente para usted, señora Blanca, y para toda su familia. María Elena, buenos días. La belleza de la vida es despertar cada día con una sonrisa y agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy último día del mes. Saludo para los que este año se iban a cumplir años hoy. Ah, sí, Martica. Porque, ¿cómo hacen entonces los que cumplen el 29, Martica? ¿Celebran desde hoy? 28. Sí, que hayan nacido, por ejemplo, el 29. 29. ¿Celebrarían hoy? Celebrarían hoy y celebran mañana. Y celebran mañana. Ah, bueno. Los que nacieron en un día. Doble celebración. Fernando Quintero, buenos días. Saludo para Guillermo López, que hoy está de cumpleaños. Seis, ocho minutos, ciento siete punto siete. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy 28. Reiteramos que el Banco de Sangre Higuera Escalante estará en el municipio de Cimitarra desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche en el parque principal. Done sangre, done vida. Es el mejor regalo que puedes dar. La donación de sangre. Cada vez que donas sangre, salvas tres vidas. No engordas, no adelgazas, no debilitas. Y es el mejor regalo que puedes dar. La oportunidad de vivir a otras personas. Bueno, mi amiga Martica, se comunica acá. Nos manda el saludito de los buenos días. Amiguito, el hombre que arregla ahí los ventiladores ahí en la avenida de La Paz. Mil bendiciones para usted, mi amigo. Se está recuperando. Lo vi ayer ahí donde Jacobo. Lo veo ya con otro semblante. Y mil bendiciones para usted y para toda su familia. Saludar al profesor Carlos Rodolfo Hernández. Dice, bendiciones para toda la familia de Solar. Desde Puente Nacional. Marcela Rincón, buenos días. Que el Todopoderoso los bendiga. Amén. Muchas gracias. Para Marielena Castañeda, quien ya llega a la sintonía Solar. Muy buenos días. Anderson Marín, también está por acá. Hola, buenos días, Marta y José Barrera. Para saludar a Gisela Contreras en Bellavista. En la vía Acapote. Y esposa Luz Cateris Hernández Ortiz en Barranquilla. De Anderson Marín, a toda mi familia, un gran saludo. Bueno, Martica, antes de iniciar con las noticias, me han pedido muy reiterativamente que por favor dé a conocer los resultados de las diferentes fechas del fútbol colombiano. No me gasto nada. ¿Usted le gusta el fútbol, Martica? ¿Más o menos? Muy poco, sí. ¿Es hincha, simpatiza con cuál equipo? Me lo guardo. Ah, se lo guarda. Bueno, aquí en la casa, porque nuestro amigo Ramón, él es muy hincha del Atlético Nacional, yo soy rojo, ¿no? De la América de Cali, siempre he sido rojo. Y vamos a reconocer entonces los resultados. El día viernes anterior, el Bucaramanga cayó 1-0 ante Águilas Doradas. Junior de Barranquilla le ganó a la equidad. Jaguares 2-0 al Pereira. América 1-0 al Envigado. Santa Fe, Unión Magdalena en Bogotá 0-0. El Once Caldas le ganó a Millonarios 1-0. Deportes Tolima cayó de local con el Deportivo Cali, Alianza Petrolera y Crisis. Perdió con Independiente Medellín. Anoche, lunes, ganó el Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, 3-1 ante el Atlético Huila. Y el Boyacá Chico empató con el Deportivo Pasto. El goleador de este torneo es Facundo Suárez, del América de Cali. 28 años y lleva 4 goles, igual que Gonzalo Lencina, delantero del Atlético Bucaramanga. La tabla de puntuación, vamos ahora a conocer los primeros 5. El América la lidera con 13 puntos. Águilas Doradas con 12. Boyacá con 10 puntos. Atlético Nacional con 9. Y quinto Bucaramanga con 9 puntos también. Entonces, esa es la información que tenemos para el fútbol colombiano. Y hay que complementar ahí la información que nos envía Diego desde el lavadero de carros y motos de Diego, Norelis, Sebastián y Andrés, camellosos como siempre. Dice que el triunfo del Nacional lo levantó temprano hoy, Nacional ganó. Y que el 7, a las 7 de la mañana se enfrentará futbolísticamente Colombia versus Francia. Pero eso es femenino o masculino que por favor nos colaboren ahí. Bueno, gracias por la sintonía solar, estéreo, la que mejor se escucha. Femenino. Femenino, qué bien. El 7 a las 7 de la mañana y 107.7. Bueno, voy a arrancar las noticias antes con un mensaje. Dice, la belleza de la vida es despertar cada día con una sonrisa y agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Feliz día. Dios la bendiga. Llega la sintonía Ricardo Ordoñez Cárdenas. Buenos días, saludos desde Piedecuesta, Martica y Cocho. El Quindario Restrepo, saluditos de Leodoro y Martica. El Quindario Restrepo en la alcaldía, saludos a la Chaza del Parque. Total sintonía. Ah, qué bueno. De igual manera para la señora Doris Molina desde... Ella dice que nos ve desde Soacha. Soacha, dice, extrañándolos. Ya hacía rato no podía verlos. Unos abracitos, dice. Bueno, para usted también. Doris, el saludo para Sandra Martínez, para Graciela Ariza. Buenos días, Martica. Don José, bendiciones. Feliz día. Dolly Rendón Hernández, Enrique Rodríguez. Buenas, buenas mis solares. Gracias. Mensaje de Fernando Quintero. Hola, Martica. Muy buenos días. Que Dios te bendiga. Saludo a mis hijos y nietos y demás familia. Yo en la flota Cáchira para el trabajo, para el Chicamucha. Bien, Ricardo Ordoñez, Piedecuesta. Y sí, señores, para la gente ahí del Parque Principal, en la Chaza de Juaco, Martica. Ahí tenemos sintonía. Todos los días, gracias a Dios, la gente conectada. Para todo ese combo de amigos, mil bendiciones. Ese es el primer tinto que usted se toma, ¿sí? Sí, claro. El primer tinto. Y acá el segundo. Y aquí el segundo. Johnny Arlan Bedoya, buenos días, Martica y todos los oyentes. Feliz día para todos. Dios nos bendiga. Esperanza Rojas, muy buenos días. Una feliz mañana. Para Cristina, en el barrio Los Cerros. Buenos días, Martica y José, desde el barrio Los Cerros. José, anoche antes de irme para mi casa, pasé por el punto de la Avenida La Paz, que nos había comentado el notario, con respecto a la esquina. Y es que, de verdad, hay muchísima basura y ya la amontonaron. Ya no está esparcida por todo lo que fue un local algún tiempo, sino que ya hay un montoncito en toda la esquinita ahí en la entrada. Ya se volvió un sitio de acopio. Sí, entonces, por favor, a las autoridades, hacer algo con respecto a esto, al propietario de la semiconstrucción, que lo encierre para evitar que lo cojan de baño, porque de verdad es muy molesto que en pleno centro de Cimitarra uno pase por ese sector y vuela a puro, dicen por allá, puro baño de buceta, a baño de discoteca, de bar. Bueno, esto huele terrible, este sector, y es en pleno centro de Cimitarra, Avenida La Paz, con calle Quinta Esquina, y esto es el baño, es el dormidero de los indigentes y, pues, además, como es bien oscuro también, porque ahí se presta para muchas otras cosas, incomoda y da ya hasta miedo pasar por el punto, a las autoridades, a los dueños del local, encerrarlo o hacer algo con esto. Bueno, también están conectados Guillermo López, un saludo, Nubia Quintero, mi madre, Enrique Rodríguez, la señora Yudi Arleni, Murillo Sánchez, fieles oyentes, desde muy temprano conectados con la mejor, con Solar FM, serio, 107.7. Al cumpleañero Guillermo López, lo levantaron con la serenata, muy buenos días, un abracito, feliz cumpleaños. Andrés David Galvis, buenos días, Martica Cocho, bendiciones siempre, bien, igualmente para ser. Las seis, quince minutos, vamos con el desarrollo de las noticias. Bueno, dice así Martica, estos son los diez barrios más peligrosos de Bogotá en los últimos cinco años, ¿está el suyo? Los mártires, Ciudad Bolívar y Kennedy, son las localidades en las que más homicidios se cometieron entre 2018 y 2022. Las cifras son preocupantes. A pesar de la disminución de la tasa de homicidios en Bogotá en el 2022, aún es preocupante el nivel de violencia, delincuencia e intolerancia que hay en la capital, teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años. Y es que el informe que publicó recientemente El Espectador muestra las cifras de asesinatos en Bogotá entre 2018 y 2022, el cual evidencia el grave problema que hay con el crimen organizado, los robos a mano armada, las riñas, entre otros factores. Esto además de la crisis que afronta el país en términos judiciales, pues en medio de los citados recalcaron con datos de la Fiscalía que de cada cinco asesinatos solo hubo una condena. Así pues, el informe arroja que Los Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy y Santa Fe son las localidades más peligrosas de la capital debido a la cantidad de asesinatos ocurridos en este tiempo. En este orden de ideas, esta lista de 10 barrios más peligrosos de Bogotá, con datos de los homicidios reportados entre el 2018 y 2022, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, 75 personas asesinadas. En el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, 60 personas asesinadas. Barrio Arborizadora Alta, de Ciudad Bolívar, 53 asesinatos. Y en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, 52 asesinatos. Barrio El Paraíso, de Ciudad Bolívar, 46 asesinatos. Las Cruces, de la localidad de Santa Fe, 41 personas asesinadas. Barrio Kiva, de Ciudad Bolívar, 38 asesinatos. Barrio María Pras, localidad de Kennedy, 36 asesinatos. Fátima de Tunjuelito, 35. Y Puente Aranda, con 34 asesinatos. Sistema informativo. Le tengo una noticia local. Bueno, no sé, ya no sabemos qué hacer con el hueco que hay ahí en el puente de Puerto Araujo, Martica. Ni el de Puerto Araujo, ni el de la Avenida La Paz, ni el de la Quinta, ni el de la Sexta, ni el de ninguna parte. No, Martica, pero es que ese puente, ahí es donde pasan demasiadas mulas. Hay mucho transporte. Es una arteria de las más importantes del país, la Ruta del Sol. Y ahí en el puente está ese cráter. No sé, le han tomado fotos, han venido los medios. No sé, qué tengan que hacer los conductores para que solucionen este impasse. ¿Otro paro? ¿Otro paro? No, Martica, ya no más. A ver, María, pero si es la única manera para que escuchen. Martica, también le tengo una noticia. La gente de Puerto Araujo está reclamando que, por favor, inauguren, habiliten el sacúdete. El sacúdete son los nuevos, los antiguos, así se denominaban los antiguos centros de integración ciudadana, como el que está arriba en Prado, donde hay parquecito, cancha sintética, una plazoleta, en fin, una casetica donde venden helados, ese escenario está sin inaugurar en Puerto Araujo. Y me cuenta un líder de allí, presidente de Junta, que están pidiendo que por favor lo habiliten porque se está deteriorando. O sea, está sin inaugurar. No se ha inaugurado y se está deteriorando. Y está terminado. Está terminado. Y está inhabilitado, o sea, está en encerramiento, no permiten que nadie ingrese. No, hay un celador, pero se está deteriorando porque usted sabe que los niños se meten por donde sea y otras personas también se han metido y lo están deteriorando y no se ha inaugurado. Entonces, me dijeron ayer que por favor anunciara aquí. Ellos están haciendo lo correspondiente, oficiando, viniendo, por favor, entreguen el escenario. Y más adelante vamos a tener entonces noticias sobre la situación. ¿Por qué no se inaugura este Centro de Integración Ciudadana en Puerto Araujo? ¿Le corresponde a la Oficina de Deportes de Cimitarra? Puede ser. Allí nos podrían dar también información o si no también directamente en Obras e Infraestructura. Secretaría de Obras e Infraestructura. Las seis de la mañana, 19. Jorge Salamanca Gómez en el taller de la séptima en familia. Escucha Solar Estéreo. Feliz último día del mes de febrero. Gracias por todas las personas que has puesto en mi camino porque todas ellas han dado alguna lección de vida. Bueno, una hermosa frase en esta mañana y vamos con más noticias. Continuamos con más noticias en Solar FM. Es serio. Cárcel para tres magistrados del cartel de la toga en Colombia. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos Martínez, deberá responder por varios delitos como cabeza del denominado cartel de la toga, que cobraba millonarias sumas de dinero por absolver a ex parlamentarios, ex ministros, ex gobernadores, otros aforados vinculados a procesos penales. Bustos no solamente intentó restarle validez al principal testigo en su contra, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, sino que insultó a los magistrados de la sala de instrucción penal de la Corte, acusándolos de ser unos lambones y mediocres. El ex magistrado de la Corte Suprema, que se encuentra en Canadá desde el año 2017, cuando estalló el escándalo de corrupción, pretendía el nombramiento de unos conjueces para enredar el proceso penal. Frente al caso de Moreno, quien aceptó su participación plena en este caso y no ha dudado en catalogar a Bustos como su padre y mentor, el ex magistrado aseguró que sus versiones eran contradictorias y llenas de mentiras. Bustos, quien ha negado cualquier participación en este caso de corrupción, deberá responder entonces por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, esto por formar parte de la red que exigía millonarias comisiones a cambio de retrasar y entorpecer los procesos contra aforados constitucionales. Según Moreno, testigo clave en este escándalo, el ex magistrado había recibido 200 mil millones como anticipo de los 600 que se cuadraron para frenar las órdenes de captura contra Musa Besaile y Aston Giraldo en el proceso por parapolítica. Con este dinero, Bustos, se habría comprado un reloj avaluado en 42 millones de pesos. Las pruebas reseñan que esta lujosa compra la hizo el 19 de diciembre de 2012 en la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino. La compra, según narró el vendedor, la hizo en efectivo y la factura quedó a nombre de Ricardo Beltrán Rivera. Por estos hechos de corrupción ya fueron condenados los magistrados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández. El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos penales contra aforados constitucionales, todo a cambio de billete. Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados. Principalmente el caso del entonces senador del partido de la U, Musa Pesay Lefayac. Las seis veintidós. El saludo especial para Azucena, la señora Azucena, quien también se conecta a través del Facebook Live y nos manda también a través de WhatsApp. El saludo para Solar FM Serio. Ha llegado a la sintonía a esta hora Jason Figueroa. Buenos días desde el kilómetro diecisiete vía Landazur y Nelly Zuleta desde la carrera tercera. Esperanza Rojas desde Suaita, Santander o la familia Solar Estéria. Un abracito. Dios nos bendiga. Amén. Arisa Marcela, buenos días. Bendiciones. Rosalba Alba Fajardo, hola, buenos días. La bendición de Dios esté con ustedes desde la sucursal del cielo. Un saludo muy especial. Gracias, un abrazo. Isabel Galvis. Maestro Antonio, muy buenos días. Giovanni Restrepo, un buen día. Doña Marta desde Bucaramanga, saludos. Y a Chocolín, por buenos comentarios. Ojo, Cocho, se pueden venir buenas noticias para Cimitarra y la India. Hay gente volteada por esa región. Dios nos guíe. Bueno, Giovanni, Giovanni Restrepo, él es el instructor formador de jóvenes futbolistas. Fue futbolista profesional. También estuvo trabajando aquí en Puerto Parra, en la región. Un hombre que conoce el tema. Pero escríbanos, escríbanos y díganos de qué se trata esas nuevas primicias. Marcos Hernández Guayacán, desde Lagos 2. El hombre que está allí en la frontera con Lagoa Fría. Tienda nueva. Las últimas cositas. Marcos Hernández en sintonía. Nelson Pardo desde Landazuri. Nos envía por acá un link de las comunidades de Opon, que se reúnen con el Ministerio de Transporte para las situaciones que tienen que ver con las vías. Vamos a mirar esta información. Mientras les contamos a los oyentes una masacre canina en el barrio Porvenir de Bucaramanga. Bueno, se encienden las alarmas por maltrato animal. En lo que va de este año han envenenado a 30 perros y gatos en el barrio El Porvenir en Bucaramanga. Se ha convertido eso en un cementerio canino por falta de humanidad y el respeto hacia la vida de las mascotas. En un video que se está haciendo viral, se ve como días pasados la comunidad salió a hacer una velatón por sus animalitos que en trágicas situaciones han tenido que encontrarlos sin vida. Algunas personas denuncian que sus mascotas han salido a jugar y nunca regresan. Cuando van a buscarlos es cuando se encuentran con la atroce excena. Nadie hace nada. Nosotros estamos en busca de justicia por la vida de nuestros animales. No sabemos quién es el que los está envenenando. Ya no podemos dejarlos solos ni un minuto. Inclusive los sacamos, debemos estar pendientes que no se coman nada porque las manos detrás de estos crímenes tiran comida con venenos, declaró la comunidad. Y es que la situación ya se salió de control, tanto así que el plantón realizado por la comunidad está haciendo revuelo en redes sociales. Salieron con pancartas, velas y exigían respeto por la vida de sus mascotas. Un llamado a la vigilancia del sector. La comunidad frente a estos hechos pide el respaldo absoluto y presencia de la Policía Metropolitana para que se dé con el criminal o criminales y tomen cartas en el asunto. Necesitamos ser escuchados. Un perro ladra y no lo entienden. Pero a nosotros sí nos entienden y nos deben escuchar. Lo que requerimos es más atención por parte de las autoridades a cargo, Fiscalía, inclusive la Alcaldía de Bucaramanga, para vigilar el sector y educar a quienes viven aquí y en sus alrededores, agregó una líder comunal. ¿Cuáles son las multas por maltrato animal? La ley 1774, oigan bien, 1774, establece que los actos dañinos de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física, serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, sean de compañía, silvestres, vertebrados o exóticos, entre otros, y que se les cause la muerte o lesiones de salud graves, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ojalá la hagan cumplir. Las 6.27 minutos en Solar Estéreo. Yolanda Restrepo Cardoso, muy buenos días. María Verónica Díaz Suárez, buenos días familia Solar Estéreo, Dios los bendiga. Y por acá nos escribe Giovanni Restrepo, que quedó mal escrito, pero que ya corrige. John Freddy Hernández Osorio, le envía un saludo muy especial a su señora madre, Nelly Osorio, que está hoy de cumpleaños. Un abrazo enorme de parte de su hijo John Freddy Hernández Osorio. Bueno Martica, usted sabe que se está desarrollando se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche hoy en el Parque Principal. Hoy es día de donar sangre desde las 8 en el Parque Principal con el Banco de Sangre Higuera Escalante. Done sangre, done vida, tiene todo el transcurso del día para acercarse al Parque Principal Higuera Escalante que estará en el municipio de Cimitarra en este día. Sistema informativo. Me ha llegado don Armando Galindo a la sintonía. Muy buenos días Martica y José. Excelente día por acá. Nada que cae agüita. Un bendecido día para toda la familia solar desde Morro Negro y desde Azopinos. Buenos días para Olinto Castellanos. Bien Martica, vamos a continuar entonces con más noticias. Martica, léame este titular por favor y ya entro a desarrollarlo. Dice que 45 exalcaldes como Tocayo Vargas están condenados por delitos menores. El senador santandereano Gustavo Adolfo Moreno Hurtado oriundo de Barranca Bermeja y su colega de Norte de Santander Jairo Alberto Castellano Serrano se han encargado de estudiar y analizar la crisis carcelaria del país y la posibilidad de reducir el hacinamiento con la calificación de algunas de las infracciones contempladas en la legislación penal, convertidas en delitos y que anteriormente eran consideradas como simples contravenciones que se pagaban con multas, con amonestaciones y con indemnizaciones. Las víctimas de ciertos comportamientos como la inasistencia alimentaria, como la injuria y la calumnia y como las lesiones personales simples. Contarles que por desfalcos y por contratos de menor cuantía sin el cumplimiento de los requisitos legales están presos en las cárceles de Colombia centenares de exfuncionarios públicos entre ellos 45 exalcaldes condenados a penas de prisión superiores a los 5 años. Entre sindicados y condenados en las cárceles del país hay 180 mil personas hombres y mujeres condenados y sindicados muchas de ellas por inasistencia alimentaria como ocurre con numerosos padres de familia que abandonan a sus hijos y a sus hogares porque no tienen trabajo. Los campesinos que el fin de semana salen de sus estancias a los centros poblados y se dedican al consumo de bebidas alcohólicas terminan en riñas callejeras y lesiones personales que comportan la privación de la libertad. Los errores administrativos de los señores alcaldes y gobernadores en la adjudicación de contratos de menor cuantía para el suministro de bienes y servicios como los planes de alimentación escolar y el suministro de combustibles para los vehículos oficiales calificados como actos de corrupción también tienen un tipo de tipología penal exagerada. Ha llamado poderosamente la atención la injusticia cometida contra el exalcalde del municipio de Bolívar Santander Roque Julio Vargas Castañeda el famoso Tocayo Vargas condenado a 5 años y 3 meses de prisión como responsable de haberle suministrado combustible a la fuerza pública sin el cumplimiento de requisitos legales. A Tocayo Vargas lo relacionan también con irregularidades en un contrato para la instalación de una red eléctrica en unas viviendas rurales cuando fue alcalde del municipio de Bolívar en el año 2006. Por estos procesos penales el famoso compositor de música popular perdió la batalla jurídica y perdió todo su patrimonio personal. El tribunal de San Gil a cuya jurisdicción pertenece el municipio de Bolívar lo condenó sin contemplaciones. ¿Qué tal? Qué pesar. Sí, señorita. Por eso hace falta las personas que les gusta estar allá como en la cabeza ser los líderes tener buenos asesores porque una cosa como tan dice uno tan insignificante por haberles dado combustible a la fuerza pública ya por eso. En la administración pública es así toca saber lo que se está haciendo todos los procesos de contratación tienen que ir con transparencia y bien sustentados. Por eso cuando usted me vuelva a decir que me lance al consejo le digo qué tanta rabia me tiene. Tiene uno que conocer mucho todos estos cuentos para saber en qué se está metiendo qué debe qué no debe firmar hasta un presidente de junta hoy tiene implicaciones legales cuando se le cuando se le se contrata algo con una administración una simple junta de acción comunal se puede ver inmerso en problemas administrativos y judiciales. Tampoco me voy a meter ya en ese cuento. Bueno. Las seis treinta y dos minutos mira lo que me envía por acá en el Somparto es que se va a realizar hoy a las diez de la mañana una reunión con líderes veredales alcaldes de la región y comunidades de la zona Opon de manera virtual para hablar sobre la vía Gualilo Santelena La Aragua y Puerto Nuevo una reunión propuesta en el paso encuentro con funcionarios de las empresas de transportes INVÍAS y la gobernación de Santander buscando lograr una pronta solución a la problemática se espera en el encuentro de hoy hayan resultados positivos y fijar fechas para el traslado de maquinarias e inicios de trabajo en esta vía tan destrozada. A seis treinta y dos minutos la tienda naturista Bionatura les envía un saludito especial a esta hora El estrés y la mala alimentación entre otros factores son causantes de la gastritis reflujo e inflamación digestiva Póngale fin con el jarabe gastric que por sus componentes naturales de caléndula mangostino y acai desinflama y cicatriza la mucosa gástrica adquiéralo es el mejor regalo que puedes dar donar sangre cada vez que donas sangre le salvas la vida a tres personas y no engordas no adelgazas no debilitas es el mejor regalo que puedes dar la oportunidad de vivir a otras personas martes veintiocho de ocho de la mañana a siete de la noche en la unidad móvil del banco de sangre Higuera Escalante parque principal de Cimitarra los esperamos las seis treinta y cuatro minutos hoy en el parque principal done sangre done vida ¿qué tal esto Cimitarra? buenos días pensé que me iban a escribir algo Yolanda Restrepo Cardoso dice por acá buen día Martica Dios les bendiga esta mañana un abracito Jason Amaya Marta Tobar desde Tavio Cundinamarca ya tenemos la corrección por acá de Giovanni Restrepo Marta Cocho hay unas personas que están trabajando muy calladas por llevar un personaje nacional a estas tierras santandereanas ustedes serán los primeros en enterarse buena emisora la de ustedes ah bueno gracias Giovanni entonces estamos esperando los nombres de esas personalidades cuando quieran nos los puede dar cuando tenga ya todo concretado para saber de quién se tratan esas personalidades un personaje nacional y qué es lo que se pretende con esta visita saludo para doña Marta Lucía Arisa de Ramírez dice hoy martes ni te case ni te embarques feliz y bendecido día María Verónica Díaz Suárez buenos días gracias por la compañía las seis treinta y cinco más oyentes o más noticias más noticias en Solar FM serio ciento siete punto siete gobernador de Risaralda podría enfrentar tres días de arresto por desacatar una tutela el hospital el hospital San Jorge ante el incumplimiento ya está realizando la atención por desacatar una acción de tutela interpuesta al hospital San Jorge Pereira serían sancionados con tres días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos el gobernador Víctor Manuel Tamayo y los demás miembros de la junta directiva del centro asistencial indica el abogado demandante Miguel Ciro que el juzgado segundo penal municipal de Pereira en su sentencia da a conocer que el mandatario departamentario y el resto de los integrantes de la junta directiva del hospital universitario San Jorge incurrieron en desacato al fallo de una tutela proferida el pasado veintidós de diciembre de dos mil veintidós interpuesta por una mujer a la cual no se le prestaron servicios especializados tras un accidente de tránsito indica el jurista que a las personas sancionadas dentro de la sentencia solo les queda cumplir el fallo de tutela sin que haya más recursos fue violado el derecho fundamental a la salud desde el hospital San Jorge dieron respuesta a esta decisión judicial aduciendo que la S no tiene habilitados ni ofertados en su portafolio de servicios el procedimiento que se necesitaba esto fue dado a conocer a los jueces aduciendo que no se trata de un caso de desidia o negligencia funcional o administrativa realizar procedimientos que no están habilitados por la autoridad sanitaria es atentatorio contra el marco legal vigente y expone a la entidad a sanciones por parte de las autoridades de inspección y vigilancia es lo que dice Javier Alejandro gerente del hospital universitario San Jorge de Pereira ante la decisión judicial esta entidad en salud dispuso a asumir el costo de los procedimientos que la paciente requiere a pesar que se había remitido con oportunidad a otros centros asistenciales de la ciudad que según el gerente si tienen habilitado los servicios requeridos por la paciente involucrada en este caso dentro de la articulación del sistema de salud debían recibir la remisión y realizar los procedimientos la atención a dicha persona se inició hoy por parte del hospital puntualizó Gaviria a lo que se ven abocados las personas con tutela para poder que le hagan los procedimientos tutelas o paros la moda Adrián Leonardo Tellez Chavarro buenos días Martí que don José saludos desde Vélez gracias por mantenernos informados 6 con 37 minutos en Solar FM Estéreo continuamos con más noticias a esta hora en la mañana es mejor no tener nada ¿sí ve? a la cárcel hombre que ordenó sicariato de su hijo para quedarse con herencia que le había dejado su mami en Ibagué el hombre al parecer actuó con otras dos personas para llevar a cabo su plan tiene antecedentes por homicidio a la cárcel sujeto que ordenó el sicariato de su hijo en Ibagué para quedarse con la herencia maldita por los delitos de homicidio agravado y fabricación tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones fueron privadas de la libertad tres personas entre ellas un adulto mayor padre de la víctima fatal se trata de José Edu José Educardo Reina Cárdenas quien según el ente acusador habría orquestado el homicidio de su propio hijo con al parecer el único interés de quedarse con sus bienes avaluados en aproximadamente mil millones de pesos en herencia de su madre hechos ocurridos en septiembre de 2021 en Ibagué Tolima los otros dos afectados con esta misma decisión fueron Jorge Leonardo Saab Angulo y Gildardo Robledo Robledo los hechos por los cuales los investiga el ente acusador ocurrieron en una sastrería ubicada al lado de su casa en el barrio La Gaviota de la capital tolimense minutos antes del crimen Alexander Reina Hernández se había encontrado con su padre para que le entregara unos recibos siendo esta la forma de marcar a la víctima y así los sicarios lo identificaran con facilidad Gracias a las exhaustivas investigaciones lideradas por investigaciones del grupo de vida del CTI de la sección Alto Lima se recopilaron los suficientes elementos de prueba y evidencia evidencia física para demostrar que las tres personas se conocían plenamente y habrían planeado el homicidio a sangre fría del hombre de 50 años de edad Se conoció por personas allegadas que el único que podría estar interesado en acabar con la vida de Alexander era su padre con quien se encontraba en pleitos por la herencia de su madre al ser el único heredero algo con lo que el hombre de 75 años no estaba de acuerdo Reina Cárdenas habría contratado a Robledo Robledo para que le ayudase a conseguir los sicarios sirviendo entonces de intermediario para llegar a Saad Angulo quien según los videos de las cámaras de seguridad rastreadas disparó el arma mientras se desplazaba en una motocicleta de alto cilindraje la cual era manejada por otra persona aún sin identificar Martica vamos a darle contesta a esta noticia aquí en Cimitarra hubo un caso sin nombre pero aquí sucedió un caso de un hijo que asesinó al padre y fue comprobado y lo vencieron en juicio y aceptó cargos y hoy en día está pagando una pena un comerciante aquí de Cimitarra por una herencia también sí el hijo se encontraba sin billete y le mandó los sicarios al papá pero usted sabe que crimen perfecto no hay y lo poncharon como se dice y está a buen recaudo de las autoridades las seis cuarenta y uno en solar estéreo mary lópez buenos días martica cocho bendiciones horacio torres galeano buenos días saludos para solar fm estéreo a todos los que allí trabajan y en especial para martica gracias por mantenernos informados bien mi profe un abracito buen día marcela rincón tienes por ahí no saludito martica la salud en colombia está cada día en cuidados intensivos qué decimos del pésimo servicio de urgencias del hospital cimitarra donde uno debe esperar hasta tres horas que se ha atendido un paciente con falla cardíaca y dolor torácico marcela rincón carolina ramos y rúa patricia en sintonía de igual hace unos días que estuve en el hospital precisamente en una urgencia bueno la urgencia si me la atendieron como dice la palabra urgente pero entonces había una personita allí que fue gerente del hospital hace algún tiempo que necesitaba la antitetánica por la mordedura de un perro y no hay todavía antitetánicas en el hospital hace como algunos tres meses llevé a mi sobrino también por la mordedura no por una herida que necesitaba la antitetánica y no la había y a este fin de semana que se requería por parte de otra persona tampoco la había o sea el hospital no tiene la mínima que es la antitetánica que podemos esperar de pronto de un suero antiofídico en el caso tal de la mordedura de una serpiente y las personas que estaban allí a más de uno le decían este no lo tenemos este no nos toca irnos para el batallón allí tienen antitetánica y también suero antiofídico ellos si mantienen allá bueno en casos de emergencia en casos de emergencia pero es bueno conocer porque cuando yo la necesité no la encontraba ni siquiera en las farmacias en cimitarro uno la puede comprar por la necesidad por la urgencia pero no la encontraba la encontramos esa vez fue en la clínica no sé la personita que le comento donde la encontró creo que fue en la clínica y ella exigió un carnet uno debe tener un carnet a mí no me lo dieron esa vez un carnet de que tiene la vacuna al día de antitetánica bien más noticias antes de eso nos saluda Ana Sofía en la carrera cuarta conoce usted a Ana Sofía la modistería Sofía carrera cuarta salida a la andácer ella es la que le toca chuparse todo este polvo que hay por estos días en la construcción yo vi que ya la parte derecha está pavimentada pero no sé si cuando empiezan con la izquierda cuando van a terminar es una cuadra nada más una cuadra y vea el tiempo que llevan ahí bien continuamos entonces con más noticias en Solar FM Serio 107.7 primer borrador de la reforma laboral habrá pago completo de dominicales y recargo nocturno arranca a las 6 de la tarde el proyecto de ley plantea que el salario a pagar por los días dominicales y festivos corresponde al 100% del valor del día laboral contrario a lo que sucede con el régimen actual en el que por el tiempo laborado un domingo el empleado recibe solo un porcentaje del valor de un día de trabajo normal el gobierno de Gustavo Petro avanza en la tarea de la elaboración del proyecto de ley de reforma laboral que tiene previsto radicar el jueves 16 de marzo y que está principalmente en manos de la ministra de trabajo Vanguardia tuvo acceso al primer borrador del articulado de esa iniciativa y conoció de manera de primera mano algunos de los más ambiciosos cambios que el gobierno quiere implementar con esa iniciativa reformista en materia laboral por ejemplo el proyecto de ley plantea que el salario a pagar por los días dominicales y festivos corresponda al 100% del valor del día laboral contrario a lo que sucede con el régimen actual en el que por el tiempo laborado un domingo el empleado recibe solo un porcentaje del valor de un día de trabajo en el texto se precisa que no se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas el trabajo en domingo o días de fiestas se remunera con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa se lee en el borrador del articulado el documento además establece que la jornada laboral diaria debe tener una duración de 8 horas al día que al final deben sumar un total de 40 horas a la semana tiempo que se distribuye entre 5 o 6 días laborales según se deje pactado en el acuerdo entre el trabajador y el empleador entre tanto al referirse a la estabilidad laboral el articulado del proyecto señala que la contratación a término indefinido será la regla general es decir se concreta la pretensión del gobierno de gustavo petro de poner fin de forma paulatina a los contratos por prestación de servicios a ninguna persona trabajadora se le podrá dar por terminado su vínculo invocando términos o plazo presuntivo o término de contrato fijo o de obra si las causas que le dieron origen persisten dice la iniciativa al respecto en esa línea se propone que todo el personal requerido en una institución o empresa bien sea pública o privada que desempeñe tareas relacionadas con el objeto social o su actividad principal obligatoriamente deberá ser vinculado directamente mediante contrato de trabajo las empresas tendrán un periodo de seis meses para adecuar sus plantas de personal a lo dispuesto en esta norma adicionalmente se establece que para poder despedir o terminarle contrato a madres o padres cabeza de familia prepensionados personas con discapacidad mujeres en estado de embarazo o su cónyuge el empleador necesitará autorización judicial frente a los contratistas independientes a quienes se le ratifica que deberán tener su propia organización empresarial solvente se indica que el beneficiario de su trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores en ese contexto la responsabilidad sobre los empleados no recae únicamente en el contratista independiente sino también en los beneficiarios del trabajo esto suena muy bonito pero ya hay cualquier cantidad de comentarios hay mucho malestar en los sectores de las diferentes empresas multinacionales están quejándose por esta cuestión en esta que nos causa mucha curiosidad dice frente a los contratistas a quienes se ratifica deberán tener su propia organización empresarial solvente que indica que el beneficiario de su trabajo o dueño de obra sería solidariamente responsable del contratista por el valor de salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores de igual manera dice que despedir o terminar el contrato a madres padres cabeza de familia prepensionados personas con discapacidad mujeres en estado de embarazo o su cónyuge esto esto tiene aquí su cuento pero yo no creo que de eso tan bueno de la 648 en solar estéreo sin palabras carolina ramos buenos días patricia rúa alba iris garcía espinosa gloria patricia jaramillo en la sintonía noticiosa de solar fm estéreo la 648 mucha atención margarita aún llora el asesinato a machetazos de dos de sus 83 perros bueno dice osito y jose miel dos caninos de su albergue en barbosa fueron despellejados le cortaron la piel y no sobrevivieron una historia de crueldad en medio del amor puro hacia los animales los ecos de los ladridos de osito y jose miel aún se sienten en el albergue canino fumapar de barbosa donde vivieron felices tres años hasta el pasado miércoles 15 de febrero cuando fueron cruelmente agredidos en una acción en la que les cortaron la piel con machete e incluso a uno lo despellejaron totalmente margarita rengifo dueña del albergue y cabeza de la fundación aún llora al recordar las escenas cuando encontró a uno de sus animales agredidos pues aunque se sabe que hay personas que no la quieren no imagino que quienes quieren hacerle daño se desquitarían atacando a sus animalitos la cevicia contra ellos fue como una descarga de odio contra mí que lo hagan conmigo que yo doy papaya por estos caminos pero no contra unos inocentes que simplemente protejo dice margarita en las afueras del refugio en la vereda tablazo popalito en las montañas de barbosa euralia quintero buenos días solar estéreo dios los bendiga amén más noticias en solar fm estéreo 107.7 han pasado 18 años de una tragedia que marcó a más de 2000 familias en girón 5 minutos después de haber salido corriendo a buscar un refugio vimos como la casa se desplomó en medio del río llevándose lo poco que teníamos allí así describió consuelo quintero de 35 años la avalancha de lodo piedras y ramas en la que en la madrugada del 11 de febrero de 2005 dejó a girón inundado y sin hogar a miles de personas quintero y muchas familias más en girón se quedaron sin hogar después de que las aguas del río de oro y varias quebradas se desbordaran como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron al departamento durante tres días en esa época aferrada a varios palos cercanos a su casa y escuchando desde las 3 y 30 de la mañana los gritos de los vecinos que impotentes lo perdían todo en el barrio Arenales de Girón la desesperada mujer luchó contra la corriente junto con su esposo y sus seis hijos todos lograron salvar sus vidas según 40 mil en el departamento junto a la escalofriante cifra de 46 muertos 2046 grupos familiares fue el registro que arrojó el total de afectados por las lluvias quienes armaron cambuches en barrios aledaños de la tragedia como en Baondo el Arroyito Gallineral primero de mayo los Canelles entre otros el número de invasiones o asentamientos humanos aumentaron pues muchos optaron por tomar lotes donde no pasara el río como donde hoy está el barrio Ciudadela Nuevo Girón lugar donde el gobierno construyó cientos de casas para los damnificados el 17 de febrero del 2006 concluyó la compra y legalización del lote que tuvo un costo de 5 mil millones de pesos la construcción de la obra Ciudadela Nuevo Girón inició el 17 de julio de 2006 16 mil millones se destinaron a la remoción de tierra terráceo que es una especie de terrazas hechas en el terreno a fin de dar estabilidad al mismo y construcción del muro de contención que separó la Ciudadela Nuevo Girón del río de oro en la primera etapa construyeron 500 casas luego 400 y en el 2012 fueron aprobadas 500 casas más aproximándose a una cifra de 1.400 casas que según los afectados solo cubrió el 60% del número real de damnificados otros han optado por salir de Girón mientras que un grupo pequeño ha intentado tomar predios a la fuerza en Bucaramanga como ha sucedido en los últimos cuatro años cuando invadieron lotes de la CDMB en la calle 45 vía Girón aunque alegaban que el gobierno no les cumplió autoridades no pudieron confirmar la veracidad de que estas familias estuvieran censadas en el desastre de 2005 más noticias en solar protestas el 28 de febrero en Colombia 2023 FECODE y las razones de esta marcha la Federación Colombiana de Educadores FECODE anunció que se tomarían las principales calles ciudades y erradicarán su pliego de peticiones para el gobierno por ahora se conoce que las movilizaciones se darán en las ciudades de Bogotá Medellín Barranquilla Cali Bucaramanga y algunas otras principales la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE anunció una nueva jornada de movilizaciones en el país en el marco de la erradicación de un pliego de peticiones que será presentado ante el Ministerio de Educación hoy martes 28 a través del comunicado oficial aseguraron que con motivo de la erradicación del pliego aprobada por la Junta Nacional y la exigencia al gobierno para que cumpla lo acordado se convoca a una gran movilización nacional tanto en Bogotá como en las ciudades capitales respaldando lo definido por la Junta en su sede principal en la zona de Teusaquillo en Bogotá FECODE estará realizando juntas nacionales para seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos realizados tras las pasadas movilizaciones la movilización la movilización es motivada por el descongelamiento del estatuto 1278 este estatuto define la profesionalización de los docentes desde el 2022 pero los profesores argumentan que con este es imposible ascender a la carrera de docente hoy los maestros tienen dos estatutos docentes el 2277 que es el antiguo de 1979 y el 1278 el nuevo de 2002 el primero establece que para ascender se requiere de tiempo en servicio y formación docente pero no determina que en ningún caso el ascenso esté relacionado directamente con los aprendizajes de los estudiantes por lo que el segundo el 1278 pide una prueba formativa a los maestros con el fin de identificar sus debilidades y fortalezas para mejorar los programas FECODE asegura que entre las peticiones principales al presidente Gustavo Petro se encuentra el sistema de salud del magisterio los ascensos en escalafones y la reforma al sistema general de participaciones para que se haga más inversión en el sector educativo en un comunicado el presidente de la asociación Carlos Rivas planteó una alerta por las decisiones que viene tomando el ministerio de educación de manera unilateral salarial los maestros los maestros buscan que se haga un proyecto de ley en donde se pueda establecer los porcentajes para continuar el proceso de nivelación salarial para los años 2023-2024 e incremento para los años y que se concreten los ascensos pendientes vale resaltar que el pliego de peticiones tiene cinco puntos a resaltar política pública educativa dignificación de la profesión docente salud prestaciones sociales y FOMAT derecho a la vida garantías para el ejercicio de la profesión docente la actividad sindical y la escuela como territorio de paz y bienestar del magisterio por ahora se conoce que las movilizaciones se harán en las ciudades de Bogotá Medellín Cali Bucaramanga y algunas otras principales sin embargo se desconocen los puntos de concentración que convocarán a los maestros en cada ciudad por eso hoy no hay clase hoy no hay clase y que en los colegios públicos cuando entramos a estudiar no sé si esto será por término no 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 cuando entramos cuando iniciaron las clases los primeros días de febrero o los últimos de enero y ya estamos en paro bueno saludito de buenos días para Eduardo Marín Dios los bendiga saludos desde San Fernando Total Sintonía Luis Alejandro Rojas Niño buenos días juiciosos o como siempre dejen su mal genio sonrían sonrían chao chao Dios bendiga gracias un abracito Marta Almeida desde Bucaramanga buenos días para todos bendiciones a todos los oyentes y para José Barrera desde Bucaramanga del barrio Lagos Quintá si señor conozco perfectamente ese barrio paso muy seguido por allá bueno seis cincuenta y siete hoy día de donar sangre en el parque principal desde las ocho hasta las siete de la noche ocho de la mañana a siete de la noche parque principal la unidad móvil de Liguera Escalante espera su donación para salvar tres vidas vamos con más noticias vamos con más noticias muy curiosa esta noticia Martica oyentes las polémicas afirmaciones de un sacerdote contra los paisas abro comillas signo de interrogación donde hay universidad para prostituirse en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales un video de una peregrinación antioqueña que es estigmatizada por un sacerdote del santuario de la virgen de Chiquinquirá en Boyacá el religioso en medio de la eucaristía de este domingo veintiséis de febrero hizo varios comentarios contra la cultura paisa que molestaron a varios de los asistentes y a los que estos le hicieron varias recriminaciones al finalizar la homilía vinimos a recibir la eucaristía acá y nos vamos con el corazón destrozado nos vamos humillados e insultados porque de su boca solo salió agravio para los paisas las mujeres son prostitutas y los hombres somos narcotraficantes indicó uno de los asistentes de dicha peregrinación y es que el sacerdote hizo varios comentarios negativos que estuvieron pasados de tono contra la peregrinación de al menos 70 personas en lo que los comparó a los paisas con la serpiente que hizo caer en tentación a Eva en el puerto del Edén abro comillas la serpiente astuta parecía paisa lo digo con respeto porque vendió el cuento bien vendido y la ingenua se comió el cuento y que hizo cogió el fruto y lo probó la cultura paisa ya que están aquí tienen lo más bueno de este mundo me le quito el sombrero a la cultura paisa pero tienen lo más malo en este mundo porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal y ellos lo saben cierro comillas indicó al sacerdote en una parte de su intervención adicionalmente continuó haciendo énfasis en lo que los paisas eran promotores de la prostitución y el narcotráfico donde hay universidad para prostituirse en Medellín más de mil estudiantes para desnudarse en webcam lo montó un paisa el paisa puede vender el pecado como bueno la droga quien la distribuye el microtráfico quien lo distribuye en Colombia los paisas concluyó finalmente varios de los turistas antioqueños que estaban indignados enfrentaron al religioso y le dijeron lo que pensaban al respecto de sus declaraciones usted cree que es bueno hacer énfasis solo en Medellín respete usted no parece un padre hay que respetar hermano de verdad agregó el asistente que rechazó los comentarios del sacerdote vi los videos Martica y le pegaron una encaramada como decimos por aquí en los pueblos a ese sacerdote la comunidad paisa que fue allí estaba muy molesta ahí se ven en las imágenes el padre no sabía que hacer pero no fue agredido físicamente no no verbalmente si le dijeron hasta que se iba a morir al pobre padre por esos comentarios que pronto no los hizo con la de forma de agresión pero miren lo que en lo que desembocó hizo aludir en un momento que los países son buenos para vender que enredan fácil que venden fácil pero no era la terminología adecuada 7 minutos en solar estéreo los cuerpos de dos hombres fueron encontrados en costales en Pereira las autoridades investigan el homicidio de hombres cuyos cuerpos fueron abandonados en el sector de Congolo variante de Condina en la vía que comunica Pereira con Armenia de acuerdo con Karen Sape secretaria del gobierno de Pereira al parecer los cuerpos presentan impactos de arma de fuego ante el llamado de la comunidad a las autoridades llegaron al sitio para hacer el respectivo proceso de levantamiento según señaló la secretaría de gobierno sobre el caso por la oportuna reacción de la policía metropolitana de Pereira se logró la captura de tres personas quienes se movilizaban en una camioneta de alta gama y al parecer serían los responsables de cometer el doble homicidio y dejar los cuerpos en el lugar de igual manera las autoridades señalaron que el resultado más importante de este hecho fue la captura de tres sujetos los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se espera su proceso de judicialización afirmó sobre el caso la funcionaria por otra parte la líder del despacho de la capital de Risaralda argumentó que en el procedimiento de arresto se logró decomisar el automotor en el cual se movilizaban los tres sujetos que resulta ser una pista clave por los elementos encontrados para el desarrollo de la investigación además según se conoció los forenses de medicina legal lograron establecer la identidad después de cotejar las huellas dactilares de los dos cuerpos para poder aportar las pruebas necesarias y así emitir el informe preliminar el cual permitió la judicialización de los presuntos implicados que son investigados por este hecho puntualizó ZAPE Más noticias en solar Martica mire la historia del falso médico que cobraba ocho palos y no iba a trabajar habitantes del corregimiento de Guaymaró Salamina denunciaron que no había personal médico atendiendo la gerente del hospital del municipio de Salamina Cherín Mercado tuvo que devolver más de 23 millones de pesos al ente que dirige tras presuntamente haber cobrado cheques mensuales a nombre de un médico que contrató con una firma falsa la denuncia la realizaron los habitantes del corregimiento de Guaymaró Salamina en el que evidenciaban que no había personal médico atendiendo en el puesto de salud en medio de la ausencia del médico se presentaban casos de emergencia como el ocurrido el pasado 9 de octubre del 2022 cuando una niña de dos años de edad estuvo a punto de morir porque el centro de salud estaba clausurado y la sala de urgencias no tenía médico al no haber otro centro asistencial en la localidad varias personas que estaban en el sector acudieron a brindarle los primeros auxilios a la menor e intentar extraerle el objeto que se había tragado antes de que muriera por asfixia ante dicha problemática la diputada Elizabeth Molina Campos se dio a la tarea de indagar investigar y estudiar los contratos del hospital de Salamina la diputada la diputada Elizabeth Molina aseguró ante los micrófonos de la FM que encontré que habían contratado a un médico invisible por 8 millones de pesos mensuales para que aprestara sus servicios profesionales en la sala de urgencia en el corregimiento de Guaymaro sin embargo el profesional nunca visitó el corregimiento es decir no iba a trabajar pero si recibía los pagos mensuales añadió que según el informe de la Contraloría del Departamento del Magdalena se logró evidenciar que el médico contratado no estaba al tanto de dicho contrato situación que dejó al descubierto que la gerente del hospital de Salamina es responsable de falsificar firma y de intento de apropiarse de recursos públicos y de corrupción entre tanto la Contraloría del Magdalena abrió investigaciones a la gerente Cherín Mercado por 8 hallazgos administrativos 2 sancionatorias 4 disciplinarias 3 penales y 3 de condición fiscal la Contraloría del Magdalena remitió la denuncia a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que continúen la investigación contra la gerente del hospital de Salamina e imputen las responsabilidades y sanciones correspondientes por presuntos actos de corrupción como jefe del centro médico más noticias sicarios mataron a Daniela en el barrio San Francisco la víctima identificada como Daniela Zaret Gómez Tarazona fue la mujer que falleció durante un atentado de sicarios en el barrio San Francisco en Bucaramanga según el reporte de las autoridades la víctima se encontraba con otros tres sujetos en la carrera 23 con calle 21 cuando arribaron los asesinos en busca de un hombre durante el ataque Daniela Zaret habría sido impactada por las balas por error otras tres personas también resultaron lesionadas a pesar que fue trasladada al hospital universitario de Santander Daniela falleció por la gravedad de las heridas sistema informativo las siete cinco minutos en solar estéreo llegaron a la sintonía y Bedi Ramírez Beltrán y Bedi Ramírez Beltrán muy buenos días saludos igualmente para usted para Sandra Vázquez buenos días Giovanni Restrepo Cocho anda en la jugada Martica saludo al presidente de la India el negro lucho y a toda esa tribu futbolera me gusta su programa solar muchas gracias Giovanni Restrepo gracias por la compañía y a todos los oyentes Martica Martica antes de de despedirnos quiero decirles de que ayer fue citado ante el consejo municipal el director del Indersin el licenciado Ignacio Zapata el profesor Nacho fue citado allí para que rindiera el informe de lo que fue la gestión en la parte deportiva desde el primero de febrero hasta el treinta y uno de diciembre mañana voy a traer algunos datos sobre este informe sobre este cuestionario que le tocó responder a este funcionario en las instalaciones del consejo municipal todo lo que fue en la parte deportiva presupuesto inversiones cuántos monitores tiene municipio cuántos jóvenes en cada categoría mañana traeré ese informe aquí a la mesa de trabajo de la mejor de Solar FM Estéreo bueno siguen en la sintonía Solar FM Estéreo a través de 107.7 y a través de la web en Facebook Live mañana nos encontraremos de nuevo de 6 a 7 de la mañana en las noticias con la dirección del señor Roque Olaya estuvimos con ustedes José Barrera y Marta López excelente día sigan en programación con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HKK 88 107.7 Solar FM Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio Cimitarra Santander la nota musical Fue